Bienvenidos a Ofertas Coquetas y hoy tenemos un nuevo catálogo en esta ocasión es el catálogo de belleza de abón de campaña 19 y bueno antes de comenzar te saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos encuentran como Ofertas Coquetas en Instagram, Facebook y en TikTok donde no solo subimos productos de abón sino de otras marcas, de otros catálogos y no solo productos de belleza, también ropa y demás y bueno pues vamos a comenzar con este catálogo nuevo de belleza de abón de campaña 19 que ya va a estar vigente a principios del mes de noviembre y ya pues viene todo lo de navidad que como vemos aquí en portada son ediciones de las fragancias que ya conocemos pero más festivas y con una edición navideña y bueno vamos a comenzar bueno aquí ya tenemos los sets, por ejemplo aquí tenemos el Lari Latitude que es uno de los que tiene una edición navideña la mayoría van a ser sets de estos perfumes de edición navideña el Sensus también que incluso es el nuevo, es la edición más reciente el Exotic Waters el Musk los Sexy Side que recuerden que hay uno de chica y otro de chico y bueno aquí ya llegamos a maquillaje con la línea de Abón True la máscara de pestañas de Shula que bueno yo solo la he probado como no me maquillo tanto y por lo mismo que no he estado saliendo tanto así me mantengo mucho en casa que gracias, afortunadamente tengo un trabajo pues remoto o trabajo por mi cuenta a veces pues me da esa oportunidad de quedarme en casa pero pues lo poco que la probé muy poquito pero pues si quieren ver el video igual está en nuestras redes sociales para que lo puedan checar en los otros perfiles y ya que ya la probé pues tiene tres extractos uno de mei, de almendras y de ricina y por lo que he visto también en comentarios pues está bien es como para una máscara del diario y pues también es un producto reciente tenemos más máscaras de pestañas y aquí unos bores tenemos otros productos aquí el iluminador en gotas este como que iluminador en gotas bueno he visto de otras marcas como que ahorita se puso también como muy de moda yo como les cuento no uso mucho en estos días también he pensado también en ponerme a experimentar un poco más con maquillaje igual bueno tal vez no con iluminador pero pues espero próximamente también mostrarles más productos de maquillaje y bueno aquí tenemos los power steak estos también ya los probamos si me recuerdo bien lo probamos con con este con el magenta marathon y pues si me gustó aunque si lo sentí o sea yo lo usé otras veces y lo sentí un poquito seco pero si dura bastante la el labial igual sería tal vez como del diario pues está bien tenemos además de power steak esto sí pues no los no los he probado los demás productos tenemos aquí para contornear y los correctores que quiero estos están a dos por uno tenemos más para los ojos igual ahorita con eso que tenemos que usar mascarilla y demás pues tal vez vale la pena como invertirle más a los ojos a maquillarnos los ojos a los labios ¿no? hay que enfocarnos más a a expresarnos con nuestros ojos y más en cuestión de maquillaje ¿no? tenemos las aquí enchinadores estas pestañas más genéticas este ya las tengo no las he probado igual espero animarme a probarlas porque si me da como cosita pero pues igual ¿no? y pues aquí hay unas brochitas aquí de procolor igual yo ya probé este este negro y en general si me gustan como que el acabado y todo si recomiendo este es de procolor igual ya pedí como ya les había comentado estaba esperando pedir este amarillo y ya lo pedí así que próximamente van a ver ese color y creo que los dos sí me gustan bastante son bastante vibrantes y bueno también depende de lo que el acabado que quieran este si es como muy algo brillosito tenemos los labiales de de volumen de los extra plump y bueno ultramate y bueno aquí tenemos lo de limpieza el agua micelar y las toallitas y bueno aquí está este set de dos y el agua micelar pues es básica igual lo que he visto son videos como que para ver qué tanta espuma sacan igual estoy pensando hacer uno de esos tal vez en tiktok y pues para que vayan a verlo por allá igual pues ya saben que después de tiktok los llego a pasar a instagram pero luego si me tardo un poquito porque pues si tengo genero varios videos pero por ahí lo pueden checar yo creo que vamos a hacerles la prueba de la espuma al agua micelar y bueno aquí tenemos más productos de a one true aquí tenemos estas de 2x1 de las de solutions yo estuve usando esta de ojeras y la verdad igual no me las quitó tanto pero si disminuyeron mis ojeras y no está tan cara así como que si buscan algo que sea económico y que les ayude con su problema de ojeras pues igual esta es una buena es una buena opción y pues ahorita está 2x1 y bueno nos dice que es última vez en folleto no es porque ya hay otros productos de ojeras por ejemplo el dual que igual ya lo estuve probando pues ahí se van sinceramente igual también depende mucho de nuestros hábitos yo por ejemplo sigo durmiendo tarde pero pues al menos yo no traigo las ojeras como antes y bueno también eso de las ojeras bueno les debo el después pero pues estamos haciendo una antes y un después con el dual ahorita que se pongo en este catálogo ya les comento de eso y bueno y seguimos con lo de one true que bueno el bifásico igual los limpiadores estas y no las he probado pero pues igual están dos por uno y pues son económicos bueno lo que me gusta también de esta cama es que pues no sube tanto el precio tal vez como a new y pues también no siempre tenemos tanto presupuesto verdad bueno aquí tenemos ya lo de a bonker que pues igual depende también como que de sus gustos para las esencias como en dúos aquí tenemos estos nuevos que con antibacterial los geles antibacteriales que pues ahí se van por la presentación están muy prácticos pues creo que esto también les debo como un videíto para que vean que tamaño bien están las presentaciones a ver si los voy a hacer y bueno estos también ya los pedimos y pues a ver que tal y bueno aquí tenemos la es que no es peinar estas si no las he probado estas si no les puedo decir pero pues ahorita están dos por 54 y creo que para estar en precio cada una les va a salir como en 27 pesos así que y creo que generalmente están como dice aquí en 34 así que si es una buena oportunidad pedirlo y los de Naturals yo estoy usando este el de Detox está bueno pero lo que yo le tengo de como comentario es que se me hace muy líquido sin una consistencia rara eso si no produce tanta espuma corríganme si estoy mal o así yo que sepa cuando cuando generan mucha espuma es porque tienen muchos productos químicos porque es lo que hace que pensemos que se limpia muy bien y todo eso y cuando tienen poca espuma pues es porque si tienen cosas más naturales tienen cosas menos dañinas al cabello y pues eso igual ayuda pero también por ejemplo cuando tienes un cabello graso si necesitas esa espuma para que te lo pueda limpiar ahí si depende también de su cabello pues si le va a funcionar o no a mí me ha gustado este huele incluso como a manzana este blanquito de aquí huele como a manzana pero si la consistencia está como rara y es que está muy líquido así de bueno aquí ya pasando aquí aquí el antifreeze ya lo uso este sobre todo por el freeze y me gusta bastante de coco y azaí para centrar el cabello aquí tenemos la de advanced techniques de aquí el que yo he usado es este de el spray de queratina y este está bastante bueno igual ahorita he estado usando este de argan y coco y también me gusta bastante de tintes de aquí no he usado los cepillos nos regresamos a los perfumes más perfumes que son ya como un poquito de de aldama igual he visto videos o información de tubes estaría bueno que si ustedes saben como que de que como que otro perfume es equivalente a como si saben de tubes estaría bueno igual lo voy a investigar y pues vayanlo dejando en comentarios igual yo voy a buscar para que pues tengamos como esta si que tubes hay no si el perfume de aquí de abón es similar a uno de otra de uno de pues no sé el diseñador o así yo he visto por ejemplo más o menos vi que este little black dress es parecido al jator pero pero igual voy a investigar este no es como comentario igual voy a checar obviamente no creo que alguna vez si llegué a probar el jator pero no me acuerdo bien como huele y pues ahorita si ya está complicado ir a oler perfumes como antes lo hacíamos no a mi me gustaba hacerlo de ver los perfumes y aunque tal vez no los comprara porque pues no tenía tiempo o no tenía dinero o no sé si les pasa que a veces no saben que perfume usar o que perfume les quedaría a mi me pasa mucho eso y bueno ya vamos a pasar a new que bueno ahorita en la compra de cualquiera de estas cremas te llevas este tónico facial de vitamina C que igual nos llegó en el último pedido lo probamos y bueno de las cremas de aquí pues he usado esta la de ah no he usado la de noche estas son de día todas estas son de día y bueno aquí tenemos ya los perfumes de caballero más perfumes los secret fantasy que vienen en set aquí los ex dos por uno de ex 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 labiales de abon true y este es census de census aquí tenemos todos los censos de 300 kilómetros miren aquí aquí está este es el gel dual que les estaba mencionando que tienes para las fueras que es nuevo que tiene ahorita en set con la crema de día para van hacer manchas y este si lo estaba usando igual ya hice como que como se me veían las ojeras antes y me falta hacer el después ya lo he estado usando unas dos casi tres semanas que pues vamos a comprar pues como se me veían las ojeras antes y como se ven ahora a ver si se han disminuido y bueno aquí ya está aquí está tan en set de tres para la con la crema de día y de noche y aquí está en el dos dos por uno un perfume un perfume de caballero y los Sweet Honesty que igual están dos por uno tenemos nada de upon technique las ampolletas y no las he usado pero estos están bastante buenos las losiones este si se las recomiendo por ejemplo para que vean cómo viene puedes usar un ser nutritivo una ampolleta hidratante o el ser un restaurador y un ampolleta o sea les recomiendan como uno y uno uno y uno o así y pues depende de las necesidades de su cabello más perfumes más perfumes más perfumes aquí labiales líquidos de power stain estos no los llegue a probar es que no me gusta mucho líquido sinceramente como que siento que no me los aplico bien pero bueno más perfumes aquí están ofertas estrella y bueno aquí ya acabamos con la edición de navidad del set navideño y ya me llegó un previo igual creo que si no bueno lo tengo me parece en tiktok que ya está publicado igual lo paso a instagram y a facebook para que lo chequen pues básicamente pues los son por ejemplo los mismos proyectos pero esta vez es una edición navideña igual está chido pues si lo quieren regalar o así pues es un detalle y me parece que la mayoría son de aquí con aceite de aguacate están más productos por ejemplo este set de 5 este está a buen precio esto si se los recomiendo los 5 productos por 209 me parece un buen precio porque la crema te sale si a precio normal es de 100 pesos si les gusta el coco y los productos aceite de coco es una buena opción tenemos el set de navidad coco los productos de anew de aquí este no me ha llegado no sé si a ustedes les ha pasado confirmenme he pedido ya como dos veces este de triple acido y al verónico y pues no me ha llegado es triste eso sí ya me llegó este de retinol y ya lo voy a empezar a usar y para ver yo creo que con el después del otro vamos a comprar cómo está mi piel ahorita para después comprarla cómo si va mejorando con el retinol y bueno aquí está el musk otro set y también muchos perfumes para regalar igual es un buen detalle no tenemos un descuento de los protectores solares y con color y sin color este si me gustaría probarlo pero ahorita justo me llegó un paquete pero si me lo pidieron este me da curiosidad y aparte no es algo tanto para usar un fps 50 creo que me gustaría tal vez ahora este porque si estuve usando una crema pero con menos fps igual pues es muy recomendable usar protector solar o que no salgan o así pues traten de usarlo porque si estamos expuestos tal vez no el sol pero hacer la luz de las pantallas aquí tenemos las mascarillas me parece que bueno estas dos me falta probarlas la de matcha ya les he contado que si me gusta igual me hace falta hacer otro video porque el que tenía se arruinó fue la primera esta mascarilla de matcha justamente fue la primera que probé el video y pues como que si les debo un nuevo video porque si como que no no quedó tan bien ese y bueno aquí tenemos ya las demás de perdón las demás cremas de anew y bueno aquí tenemos otro dos por uno y los serums tenemos los duales este es como más de ante arrugas y este es para las ojeras aquí tenemos como que los beneficios que tiene cada una la que está probando esta verde cita tenemos otro concentrado y la línea distillery que no está nueva es la como nueva en catálogo normal pero ya se vendía antes son productos totalmente veganos y está un costo totalmente un poco totalmente no un poquito elevado porque pues igual hay otras marcas que pues tienen más tienen precios mucho más elevados esto sería cuestión de probarla pero pues no sé igual después de déjenme junto mis ahorros y ya les digo si la pruebo si llega a salir más económica igual me lanzo a probarla lo que tiene es que esto es totalmente vegano no tiene como dice aquí no tiene ingredientes de origen animal y pues igual si ustedes no quieren pues quieren hacer como contribuir con esto pues es una opción no o sea estos son totalmente veganos y bueno aquí tenemos los de abonad rolls esta de fresa de chocolate blanco me la dieron a prob bueno en uno de los folletos anteriores la olí y me gustó mucho el olor tengo ganas de probarla porque huele muy rico y bueno los splashes ya tengo el splash de flor de cerezo por cierto porque si ya han visto más conmigo más este videos o catálogos han visto que me gustan como el olor de flor de cerezo ya lo tengo y ahorita que estaba pensando no lo he probado igual pues lo pruebo y luego les cuento si me gustó porque igual ya he tenido splashes de flor de cerezo y si me gustan mucho y bueno la crema mectante de boneworks de igual para pieles muy resecas para diabéticos así pues está de buena me falta aquí de boneworks igual el termalton y el coolington ya les he dicho me gustan bastante sobre todo el termal liquid bra igual también lo uso y siempre igual me gusta y este vanishing target este si no lo usado si no les podría decir esta aclaradora y bueno el de aquí no he probado nada pero igual cheques de que está dos por uno yo le saco a la cera no sé igual le voy a tratar de probar esta tira a ver qué tal y bueno el simple delicate bueno miren aquí hay un set yo he estado usando el gentle y pues está bien bien así no cumple con su función y esta nueva mascarilla ya luego les cuento bien ya más o menos la comencé a ya la probé entonces me falta editar ese video pero ya la probé es muy fresca no queda así súper morado como aquí pero si tiene este olorcito a lavanda no huele tanto yo realmente como también tengo el spray de lavanda pues sí aproveché y pues también para intensificar esa sensación pero sí es muy relajante es muy hidratante se siente muy fresca el gel es muy suave y muy gentil con la piel con tu piel y la verdad pues sí se las recomiendo 19.99 igual pues aquí es para la noche o sea si tuvieron un día estresante quieren relajarse creo que pues una mascarilla y cuidar de lo mismo siempre es una buena opción y esta mascarilla pues es una de esas opciones y igual como les dije muy hidratante y pues la lavanda tiene muchas propiedades benéficas para la piel y bueno ya pasamos a las cremas de Avon Care de las que yo probé la rosita y pues a mí sí me gustó y este es el tarro grande igual si solo la quieren probar pues primero prueben el tarro chiquito como que son estos y pues si les gusta pues ya luego se van al tarro grande y bueno aquí están los labios nada más que haya de vitaminas esta también ya la probamos cuando salió la verdad por ejemplo entre esta y la de lavanda me gusta más la de lavanda esta es como más cremosa como en consistencia es como ponerte una máscara de crema y la otra como de gel y me agrada más la de gel como la de lavanda tienen los limpiadores faciales aquí pues hay varios distracción la nación de limpieza los en crema y el agua de rosa me gusta mucho el agua de rosa y bueno para los pies ya probé este la mascarilla y se las recomiendo tiene sus pros y sus contras pero si vale la pena creo igual ahorita está en 99 tal vez el precio está un poquito elevado porque hay otras de otras marcas pero si vale la pena así si me gustó tiene una consistencia que yo que ya he probado de otras marcas por ejemplo que venden en sal y demás si me gustó y si la volveré a usar igual ya les he comentado de estas y de aquí ahorita he estado usando la mascarilla para esta mascarilla moradita igual tiene un olor así como de lavanda y también se los recomiendo no 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 pero creo que esta si la noche no pero esta si lo está usando y si me ha gustado de aquí este si tiene muchos callitos si no me gusta la consistencia pero si está bueno igual este este exfoliante también la comencé a usar y esta rojita también está buena y bueno llevamos ya bueno está por lo general de estos productos vienen al final del catálogo y bueno estos son los desodorantes y como las fragancias pero en envases chiquitos igual si las quieren probar esta es otra opción y ahorita pues están dos por uno los musk quitamos más desodorantes las cremas igual estas me parece que son este para afeitar para después de afeitar como que es como toda la rutina también incluso aquí es como shampoo no no había dado cuenta que eran shampoos no había shampoos igual pues si les gusta mucho una fragancia pues todo el el set no son más desodorantes son mascarillas de clear skin y pues la jelly ya les he contado de ella la peel off y estas son las que he probado la jelly la peel off ahorita me tocó usar la la esta lo siento tónica la tónica porque me quedé sin tónico y no no me gustó tengo que ser bien 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 sincera yo me acuerdo que antes la usaba y ahorita si no me gustó tiene mucho alcohol estas si no se las recomiendo estas ya las he usado de chavita ahorita si no las he usado estos del gel reductor está bueno estos como si me han gustado pero ya no tanto pero igual estos parches lo que te ayudan es que si tienes un barrito o así porque luego me salen ocasionalmente te te ayuda a quitarte la tentación de estártelos tocando que si todavía los recomiendo también por eso si no tienes porque le puedo si se siente feo o sea que sabes que no te lo sabes de tocar pero tienes esa tentación estos experimentos si no los he probado tenemos ya aquí lo de color trend metálicos pestañas como que pues ya saben como más chavitas más maquillajes los tonos neón estos tengo dos igual no los he podido probar no me he dado tiempo de ponerme a experimentar con maquillaje igual dejen me animo ahorita que va día de muertos halloween esto es igual ya les he contado sorbeste de cereza igual pues no duran mucho pero pues si no se pintan no se imaginan tanto como igual es una opción o si van comenzando o sea dependiendo de la edad y bueno aquí están también estos sets aquí tenemos esto de foodworks si no me acuerdo tenemos cremas estas son más chiquitas los rollets igual si quieren probar alguna fragancia o les gusta mucho la fragancia y siempre quieren llevarla pues esta es una opción las cremitas tenemos las estas de moisture plus es bastante buena ahorita que tenemos que llevar mucho las manos se nos resecan este si es muy buena o sea si te aguantas intensiva te aguanta pues una o dos lavadas de manos pero a mí no me gusta mucho la consistencia pero si se está buena tengo que admitir bueno aquí tenemos más temitas los shampoos de avon girl desodorantes otros sets de marie maquillaje de año tenemos las rutinas de viaje son productos chiquitos este si no lo he probado este estas son igual si no aún no saben cómo les va a sentar una crema de anew pues igual pueden irlas probando esta reversa list la ultimate y la platinum y este protector solar y miren te puedes llevar una cosmetic gracias más de seis productos así te lleva seis ya puedes llevar la cosmetic y bueno estos son más labiales de los prismatic se ven padres los colores son muy llamativos si les gusta muy llamativo esta es una otra opción marx este iluminador de colorcitos me llama mucho la atención no sé por qué pero me llama muy la atención viendo que debe ser un iluminador como muy fuerte pero de luego dice que se iluminaba un efecto arcoíris no sé por qué pero me llama mucho la atención igual cuando llega un poquito más económico porque si lo hice más económico no me me era comprar lo tenemos esta nueva paleta tengo opinión de encontrar las paletas ya les dije en la anterior igual esta se ve más grande que la que salió en la campaña anterior se ve un poquito más grande y tiene espejo y 20 sombras pero pues habría que probarla yo no quiero pedirla porque he comprado paletas de otras marcas que ni siquiera he probado pero sinceramente me han salido más económicas las marcas por ejemplo bueno si les voy a decir porque no son de catálogo compré una de color pop una de shane y me salieron las económicas obvio la de shane me salió la cuarta parte de esto y me han contado que tienen buena calidad y las de color pop pues si tiene muy buena calidad y lo diré es la paleta de sailor bone no me costó 790 pesos y ganas un poquito si se excede un poquito el precio en la aplicación de la paleta pero pues igual si alguna de ustedes la compra o así nos dice y la prueba pues me puede decir en comentarios pero sin como que no no sé habría que probarlo porque igual hay otras paletas más caras tanto hay más paletas más caras como paletas más económicas y bueno aquí ya llegamos a las las uñas de digo los maltes de mark de aquí el gel finish igual ya los he probado igual me gustó este jewel no no es probado pero estos sí tienen varios tonos padres los tonos de prismatic son muy padres es otra cosa que compro un montón que no es muerte y no hay más labiales de mark y más tonos estos son nuevos el mark amplifier es 8 en 1 de estos sino apenas metí en la campaña anterior una prueba pedí este rosa brillante a ver qué tal llega igual estaba dudosa en qué tono pedir me fui por este rosa brillante a ver qué tal llega mi opción voy a hacer violeta intenso pero ya tengo varios tonos de violeta me fui por el rosa igual otro otro a ver qué tal viene este mark amplifier y pues ya con eso termina este catálogo de abón de campaña 19 y pues ya saben vamos a ver como viene el mark amplifier y pues antes de despedirnos los invito a que nos sigan nuestras redes sociales estamos como ofertas etiquetas en facebook instagram y tiktok si están en ciudad de méxico quieren hacer pedidos tenemos algunos puntos de entrega si no entregamos por aplicación quedemos en algún punto medio igual si les interesa vender abón o de alguna de las marcas que nosotros manejamos también los podemos ayudar ya saben mandenos un mensajito por nuestras redes sociales que ya les mencioné anteriormente y si llegaron hasta este punto del video muchas muchas gracias espero que les haya gustado y que la información que les bueno ya saben que todo lo que les digo es como que voy enterándome o mi opinión personal y pues ya saben todo está para que nos enriquezcamos y nos ayudemos mutuamente si tienen algún comentario no olviden dejarlo en comentarios si les gustó el video denos una manita arriba síganos en si no están viendo youtube síganos igual en nuestras redes sociales y eso fue todo por este catálogo de abón de campaña 19 y ahora mismo voy a grabar el de abón de fashion and home así que vayan a buscarlo también nos vemos a buscarlo